Cuando yo era pequeño, estuve durante una temporada muy enfermo, ingresado en el hospital, perdiéndome así gran parte del curso escolar. Una vez incorporado al curso, intenté pillar el ritmo de los demás, y recuerdo que la maestra que teníamos, una vieja rancia con cara de odiar a los niños, al menos a mí, en una ocasión me planteó resolver una cuenta en mi cuaderno. Entre los nervios de estar delante de toda la clase, la mirada inquisidora de la vieja y la dificultad del problema, al menos como ella me la había planteado, me quedé bloqueado, lo cual enfureció tanto a la vieja que me tiró el cuaderno por la ventana a la calle. Pero si hacía pocos días me estaba muriendo en el hospital, me acababa de incorporar a las clases y la vieja esta no me había enseñado nada, como pretendía que resolviera aquel problema. ¡Hola, caneros! ¡Caimanu de Dale Can! Algunas personas están convencidas de que sus perros, sin haberles enseñado nada, ya les entienden. ¿Qué le dicen al perro? Que acude a la llamada. Y cuando el perro no acude, ya piensan, pero si le estoy llamando y no viene, no viene porque no le da la gana de venir. Porque si le digo ven aquí, ven aquí significa que venga aquí donde yo estoy. O cuando le dicen al perro que no haga una cosa y el Toby, nada, que siga haciéndolo. ¡Para fastidiarme! Eso lo hace intencionadamente el perro, ¡vamos! Pues eso es lo que piensan algunos, que el Toby ya de serie ha llegado a casa con el idioma de Cervantes aprendido, sin haberle enseñado a nadie absolutamente nada antes, como la vieja que me tiraba el cuaderno. Así que, en este vídeo, vamos a ver cómo construir la fase de aprendizaje en el adiestramiento y educación canina, cómo el perro debe divertirse en todo momento aprendiendo, a la vez que debemos ir añadiendo obstáculos y dificultades que harán más emocionante esa curva de aprendizaje. Además, si quieres saber las veces que fui a la calle a recoger el cuaderno y lo que realmente aprendí en vez de las matemáticas, sigue viendo el vídeo. ¡Dale caña! Imagina que te preguntase ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Unos dirían jugar al fútbol, otros cantar, tocar la guitarra, o jugar a videojuegos. Si a mí me lo hubiesen preguntado de pequeño, hubiese respondido los videojuegos. ¿Y qué me hubiera parecido si un maestro de los videojuegos me hubiese dicho pues te voy a enseñar a jugar a videojuegos. Y encima, te voy a recompensar cuando juegues buenas partidas. Vamos, ¿a que yo hubiera sido el sueño de mi vida? ¿Yo empoderándome del salón recreativo, dejando boquiabiertos a todos con mi destreza matando marcianitos y rodeado de chortinas, babeando con mi puntuación? Pero ahí mi maestro me hubiese dicho que dejase de fantasear combatir máximas puntuaciones porque de momento tenemos que empezar por la fase de aprendizaje en el nivel 1 y que había mucho trabajo que hacer y marcianitos que matar. Con el perro debemos hacer lo mismo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el perro no sabe absolutamente nada. Y si ha aprendido de mala manera, mejor será que las olvide para empezar de cero. Así que, en primer lugar, debemos ver qué es lo que más le gusta a nuestro perro para entrenarlo en esa disciplina y comenzar así la fase de aprendizaje, aumentando progresivamente las dificultades. Lo que a mí más me gustaban eran los videojuegos. Pues nada, a empezar en el nivel de dificultad. 1 una dificultad muy baja, muy baja, matar a un par de marcianitos y al nivel 2. ¿A tu perro qué es lo que más le gusta? Pues a unos les gustará mucho la comida, a otros morder, a otros la pelota, a otros rastrear. Toby, que me ha apuntado a los cursos y seminarios de Dalekan y me han dicho que tengo que entrenarte en base a lo que más te guste. Dime qué es lo que más te gusta, Toby. Que, por cierto, para aprender nuestro sistema de adiestramiento Hundraining, puedes inscribirte a nuestros cursos y seminarios de obediencia básica, modificación de conducta, cachorros. Para recibir más información, escribe un correo a info arroba dalecan punto com o entra en nuestra web dalecan punto com. Pues imagina que el Toby te dice que lo que más le gusta es la pelota. Pues vamos a enseñarle a soltar la pelota, a jugar con ella, a traerla. ¿Qué le gusta la comida? Pues vamos a enseñarle un poquito de obediencia con la comida. Siempre empezar en el nivel más bajo de dificultad. Nivel 1, como yo con los marcianitos. Te puedo poner el ejemplo de la vieja con las cuentas. Si me pone una cuenta 1 más 1 igual a 2, la resuelvo y me premia. Pues algo como las matemáticas que ni siquiera me llamaban la atención, tal vez las hubiese terminado encontrando divertidas si me lo hubiesen planteado de esa manera. Pero claro, si me plantean una cuenta que no sé resolver porque nadie me ha enseñado, pues no puedo adivinar el resultado. Y encima me tiran el cuaderno por la ventana a la calle, pues se me quitan las ganas de aprender a hacer cuentas y de ir al colegio. Si con el perro cada vez que vamos a enseñarle algo, perdemos la paciencia y le enseñamos de mala manera, aquello puede acabar convirtiéndose en una experiencia negativa para el perro y se le quitarán las ganas de aprender nada más. Como me pasó a mí, que cada vez que me tiraba el cuaderno por la ventana tenía que bajar a la calle a recogerlo. Y justo al lado del colegio había un salón de máquinas recreativas, tragaperras, pinballs, que eso era lo que me gustaba a mí. Pero en la puerta del salón había un cartel de prohibida la entrada a menores de 18 años. Creo recordar que no era una puerta, era una cortina. Se parecía aquello una mezcla entre recreativos y prostíbulos. Solo faltaba un demonio en la entrada diciéndome entra aquí niño travieso, no vuelvas al colegio y pasa para adentro que te estamos esperando. Entonces yo ¿qué hacía? Pues que me colaba para adentro, pero vamos, como embrujado. Y me ponía a ver todas las máquinas recreativas allí brillando con esas lucecitas en la oscuridad. Hasta que me pillaba el portero del salón y me echaba. Me decía niño, pero tú no tienes que estar en el colegio. Y me decía que tenía que estudiar, no sé qué, no sé cuánto. Y para que me fuera de allí, encima me daba caramelos. ¿De estos de Drácula? ¿Los has probado alguna vez, canero? Fíjate lo que hacía el portero, me reforzaba la conducta con un premio. Eso es lo que tenía que haber hecho la vieja en mi etapa de aprendizaje, motivarme con premios por hacer cuentas, en vez de castigarme por cosas que no sabía porque ni siquiera me habían enseñado. Canero, ¿tú crees que yo aprendí a hacer las cuentas o a colarme cada vez que podía en el salón de máquinas? Pues está claro, ¿no? El perro es lo mismo. Si le estamos enseñando, por ejemplo, a sentarse y lo vamos reforzando con premios durante esa etapa de aprendizaje, le motivaremos para que cada vez lo haga mejor. Eso sería con una dificultad de nivel 1 sin nadie más que el perro y nosotros le enseñamos a sentarse. Yo cada vez que me colaba en el salón de máquinas estaba pendiente de que el portero no me viese. Iba jugando con el portero como a los comecocos para que no me pillase. Lo cual aumentaba la dificultad y la motivación. Eso ya era nivel 2 de dificultad. Con el perro lo mismo. En el nivel 1 de dificultad, hombre, eso es muy facilito para el Tobi. Por lo que el perro puede perder interés por el ejercicio que le estemos enseñando. Pero si vamos añadiendo dificultades, eso aumentará su motivación para superarlas. Progresivamente iremos subiendo de niveles de dificultad durante esa misma fase de aprendizaje. Así es como me tenía que haber enseñado la vieja a hacer las cuentas. Primero a sumar con una cifra y premiarme. Luego con más cifras, después a restar, a multiplicar... Pero claro, yo lo único que aprendí allí fue a colarme en el salón recreativo, siendo ese el principio de mi fracaso escolar. Por desgracia para mis padres, que nunca pudieron ver a su hijo de médico o ingeniero, y afortunadamente para vosotros, que ahora disfrutáis de Dalekan. Y fue tantas veces el cántaro a la fuente, es decir, que la vieja me tiró tantas veces el cuaderno por la ventana, que al final el portero y yo nos hicimos coleguitas y se ponía a contarme que era cinturón negro de karate y no sé qué. Pues en este barrio de poco te va a servir el karate, aquí el que menos va con navaja. Da y quita y déjame echar una partidita al karate, pero al karate cham antes de subir a clase. Y ve pillando caramelo, anda, en un rato bajo otra vez a por el fladerno. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal para seguir viendo vídeos como este, dale a la campanita y deja en los comentarios si se te dan mejor los perros, los videojuegos o las matemáticas. Así que entrena a tu perro en lo que más le guste, en el rastro, con la pelota, en protección o en los videojuegos. No se vaya a desmotivar y a enojarse con nosotros. ¡Se suicida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!